Felicito ayer, felicito a los que ayer en Neuquén y en Río Negro ganaron las elecciones, felicito a los pueblos de Río Negro y de Neuquén que votaron en Libertad y votaron como creyeron sus convicciones y reafirmaron de ese modo la democracia en sus provincias. Pues vean, creo que esto es parte de esa reafirmación democrática que todos los días debemos dar, todos los días. La democracia no es una retórica, no es un juego retórico, no es un juego de palabras, no es un juego de reafirmar, es animarnos a ampliar derechos, como lo hizo Perón, como lo hizo Eva, como lo hizo Néstor, como lo hizo Cristina y como quiero hacerlo yo. es también poner en valor la palabra del pueblo. Y la verdad, poner en valor la palabra del pueblo no es solamente dejar hablar al pueblo, es atender lo que el pueblo necesita. Digo todo esto porque este es un muy buen ámbito para poner en valor lo que el Estado representa para esas comunidades aisladas que tiene la Argentina. Es un buen lugar para reflexionar sobre lo que debemos hacer para llevar igualdad a todos los rincones de la Argentina. Es un buen momento para darnos cuenta que la igualdad no impera entre nosotros, que la desigualdad es grande y que debemos terminar con esa desigualdad. Y es un buen momento para entender que son muchos los caminos que hay que transitar para generar la igualdad. Está claro que tenemos que seguir teniendo un programa económico que nos permita no frenar el desarrollo argentino, que nos permita seguir con esos datos de crecimiento del empleo que Agustín marcaba recién. Que nos permita encontrar esos pueblos que Guado mencionó, detectó como pueblos que necesitaban el servicio de Internet, la televisión digital. Eso también es hacer democracia.